Y eso es para Nayib Bukele que se escuche. En el mercado de Mayoreo La Tiendona, comerciantes de diferentes mercados municipales esperaban la llegada del candidato del FMLN para la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele. El encuentro surge luego de los acercamientos con el aspirante de izquierda en noviembre pasado, donde conocieron los proyectos que pretende impulsar el joven político. Hablemos con esta persona que está interesada en cambiar la imagen, no solo de los mercados, sino también de todo San Salvador. Es así como surge el movimiento Mercados Municipales Diferentes, que impulsa el proyecto del FMLN y Nayib Bukele para ganar la alcaldía de San Salvador. Hemos encontrado en Nayib una persona sincera, hemos vuelto a creer, queremos agradecerle porque él ha puesto en nosotros esa fe que ya habíamos perdido. Vamos a transformar La Tiendona en un verdadero centro comercial, vamos a transformar La Tiendona en lo que realmente debe de ser. Una de las peticiones de los comerciantes es crear una central de abastos, pero fuera del mercado de mayoría o La Tiendona, y que los mercados municipales se conviertan en centros de comercialización popular, que permita la competencia con los supermercados. Hay todo un plan de desarrollo de mercados que directamente va dentro de la plataforma, como el desarrollo de abastecimiento. El primero que sería La Tiendona sería el primer centro que prácticamente el que recibiría todo lo que viene de fuera de las diferentes fronteras, y de aquí se distribuiría a los diferentes mercados y a los supermercados. El candidato del FMLN para la comuna capitalina, Nayib Bukele, asegura que las peticiones de los más de 44 mil comerciantes que tiene San Salvador se pueden cumplir. Incluso desde estos lugares, apostarle a la soberanía alimentaria, de tal forma de disminuir la importación de alimentos y que los salvadoreños generen la producción de demanda del país. Esto nos está diciendo que se venden 4 millones de plátanos al mes importados en cuánto por ciento? El 90 por ciento. 90 por ciento de esos 4 millones de plátanos, 3.6 millones de plátanos están siendo importados. ¿Qué tal si los ponemos a producir en El Salvador? ¿Qué tal si ponemos a nuestros agricultores a producir esos 3.6 millones de plátanos que ya tienen un mercado, que ya están siendo consumidos por los salvadoreños? Es decir, la propuesta de mercados municipales diferentes que estamos haciendo de la mano con Henry no es una propuesta de vamos a construir 3 mercados nuevos. Es una propuesta integral que lleva toda la cadena productiva. Si bien es necesario apoyar a la economía doméstica, Bukele señala que también es necesario apostarle a lo social, apoyando con espacios integrales para los hijos de los comerciantes de los mercados, planes de becas para impulsar la educación. A eso se suma mejorar la infraestructura de los mercados. Y llevarle una plataforma a los capitalinos de nuevos mercados, mercados que sean realmente una opción para comprar, que de gusto ir a comprar en ellos, reparando los ya existentes, dando condiciones, incluyendo gente que está excluida del sistema, creando nuevos mercados descentralizados, que no todos estén en la misma zona, sino que estén descentralizados por San Salvador, y que sean reales opciones limpias, seguras, y que le den empleo a esta gente, que al final es la gente que más trabaja, gente que se levanta a las 3 de la mañana para darle de comer a sus hijos. Las propuestas han sido incluidas en la consulta que tiene por nombre Nuevas Ideas, espacio que ha permitido recolectar insumos para la propuesta de gobierno municipal, que será presentada en los próximos días.